¡Climax Day! Lunes está aquí, del que extinquió la vida Sin ser notado yo he sobrevivido Bajo este cielo que es una esperanza No puedo recordar ya mi más grande pena Desprecio todo en silencio Camino solo, ese es mi capricho Escupo fuego sin diferenciar No puedo recordar ya mi nombre se perdió Y aunque soy responsable De esta tristeza y mi pesar Y de lo que siento está bien Me busco a mí mismo No necesito aprobación Sueño divino que se fue Se esparce así sin más la penumbra Esta soledad traga mi camino Si el amplio mundo Sufre eternamente El ser tiene gritando con fuerza y convicción Oh yeah No buscás mi vida Si salgo de aquí bien estaré Me siento destudo y sin luz No, no, no Si este futuro no puede verse libertad Quiero estar despierto y ver No, 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 no No, 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 no Me siento desnudo y sin luz Si este futuro no puede verse en libertad Quiero estar despierto y ver Y aunque soy responsable de esta tristeza en mi pesar Y de lo que siento ya está bien Me busco a mí mismo, no necesito aprobación Sueño divino que se puede Uh-huhúsica Gracias.